¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Sandra Jarufle, Chef Pastelera, y hoy les enseño una receta de 3 leches de doble chocolate. Así que atentos, es una receta que me han pedido un montón y apunten todo. Bien chicos, para esta receta, miren, recontra fácil. En la receta de 3 leches de vainilla lo hice diferente. En esta les voy a enseñar una técnica que es un poco más fácil, pero de repente se les puede caer más rápido. Así que ustedes escojan cuál prefieren. Simplemente, recontra fácil. Vamos a poner los huevos, que tengo 4 huevos, vayan apuntando por favor, porque ahora voy diciendo en el video. 120 gramos de azúcar blanca. ¿Puede ser rubia? Sí, puede ser rubia. Y vamos a batir esto. Ahí están mis manijitas. Pero vamos a batir esto hasta que llegue a un punto que se llama el punto cinta, que es cuando dobla volumen, está espumado, puedo escribir con la mezcla. Mientras que yo voy batiendo esto, lo que voy a hacer es cernir los secos, acá al costadito, que es harina sin preparar y cocoa. ¿Ya? Sin preparar, pastelera. ¿Ok? Es la harina de trigo que usamos para hacer cualquier queque. Pero sin preparar, acuérdense. Y cocoa. Tengo 100 gramos de harina y 20 gramos de cocoa. ¿Ya? Voy a traer mis manijitas y empezamos. Miren chicos, miren esto. Miren esta espuma y cuando yo la pongo, puedo escribir. Hagan el ejercicio así. ¿Ya? Entonces una vez que está así, vamos a dejar esto un costadito. Y voy a empezar a agregarle los secos. ¿Ok? Entonces, de los secos ya saben, tengo harina y cocoa. Yo ya, mientras que esto estaba batiendo, he cernido mis secos dos veces. La última cernida yo les recomiendo hacerla siempre encima del batido. ¿Para qué cierno los secos? Ya se los he explicado en otros videos. Pero nuevamente, para darle aire. ¿Ya? Entonces, si yo lo cierno, lo que voy a conseguir es un bizcocho más aireado, que se me caiga menos. ¿Sí? Entonces miren, con un batidor de globo vamos a ir así. Igual, de manera envolvente. Siempre me preguntan en el video de tres leches, ¿no lleva polvo hornear? No, yo no le pongo si hay recetas que llevan. Es más, yo hago otras recetas que sí lleva. Pero en este caso les estoy diseñando un bizcocho básico. ¿Ya? Y no va a necesitar, si es que yo bato bien, los huevos con el azúcar. ¿Ok? Ahora, si se quieren asegurar, agréguele una cucharadita de polvo hornear. Normal. Ya no pasa nada en la receta. Entonces juntamos esto. Miren qué rico. Mmm, bizcochito de chocolate. Con esto también pueden hacer tortas. ¿No? Lo hornean en distintos discos y ya están. Miren, con el batidor de globo lo que yo consigo es que no forme grumos y que no se me baje la mezcla. ¿Ya? Así que una vez que esté ya todo juntito, ya lo tengo listo. Vamos a sacar esto suave. Y lo pongo en el molde. En esta oportunidad se los voy a enseñar en un molde aluminio para que puedan venderlo. ¿Ya? Porque a veces me preguntan, ¿y cómo lo vendo? No sé qué. Este de acá mide 25, si no me equivoco. Pero es el molde aluminio redondo de 2 kilos. ¿Ok? Si lo van a trasladar a otro molde, ya sea para la casa, traten de utilizar uno del tamaño parecido. Entonces lo voy a poner, acuérdense, mi horno ya debe estar prendido. Cuando trabajo con bizcochos, horno prendido. ¿Ya? 170 grados. Ténganlo precalentado siempre. Llenamos esto. Miren esta mezcla, pues. Maravillas. Ahí está, qué rico. A mí me encanta el tres leches clásico, pero este acá de chocolate es buenazo también. Estiro con cuidado. Entra perfecto aquí. ¿Ya? Y lo vamos a llevar al horno. ¿Ven? Ya escuchan atrás el horno. Más o menos unos 30 minutitos. ¿Ya? Que esté bien cocidito. Lo saco y les enseño lo demás. Bien, chicos. Vamos a aprovechar que el bizcochito es en el horno. Ya quedan cinco minutitos creo para que salga. Tengo acá tres cucharadas de cocoa. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es hacer como una pasta con agua bien caliente. ¿Ya? Le agrego agua caliente. Y hacemos una pastita acá. Con esta cocoa lo que voy a hacer es que la mezcla de leches tenga más sabor todavía a chocolate. ¿Ok? Pueden comprarse su leche chocolatada también si quieren. No hay problema. Pero a veces comprar tantos insumos, ¿no? Cuando vendes es como al final terminas perdiendo, ¿no? Entonces yo prefiero hacerlo así. ¿Ya? Lo junto. Que sea como una pasta juntita con cuidado ahí. Voy a ponerlo acá para que sea más fácil. Ahí está. Vamos a mezclar esto. Y acá mismo, una vez que esté mezcladito, ¿ven? Le voy a agregar las leches. ¿Ya? De leche evaporada tengo 250 gramos o 250 mililitros. Cualquiera de los dos. Se la voy a agregar por acá. Pero primero que se disuelvan bien los grumitos. ¿Ya? Si no, la canción. Nos queda con grumitos. No, mentira. Lo pueden la cuesta. Ya. Ahí le agregamos la leche evaporada. Miren qué rico, pues. ¡Uf! Harto chocolate, ¿ya? O sea, si tú me vas a vender algo con chocolate, yo lo que quiero es que me sepa chocolate, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Bien sabroso a chocolate. Crema de leche, 250 gramos también. Mezclamos bien ahí. Todo junto. Y leche condensada, 380 gramos o lo que vendría a ser una lata Prox. ¿Ya? Y mezclamos también acá. Miren esto. Yo de chiquita agarraba esta mezcla de leche, soyé, y me la comía con cuchara. ¿Alguien más? Qué rica es, ¿no? Pero bueno, vamos a mezclar esto, chicos, y ya lo tenemos listo. Para que cuando salga nuestro bizcochito, lo agregamos al toque. Bien, miren, chicos, lo sacamos. Vamos a hacerle así, caliente, ¿ok? Caliente porque caliente absorbe mejor. Y aparte, esto está frío, eso está caliente. ¿Ya? Entonces se nos va a enfriar más rápido también, ¿ok? Con una espátula, acuérdense, si yo estoy trabajando con aluminio, la espátula tiene que ser redondita. Vamos a ir haciéndole los huequitos por todos lados de nuestro bizcochito. Que está espectacular. ¿Ya? Por el medio siempre es un poco más caliente, si se pega un poco no pasa nada, igual le vamos a poner las leches. Ahí está. ¿Ya? Cojo mi mezcla de leches, la voy a pasar a una jarrita para que sea más cómodo. Miren qué rico se ve esto. Ahí está. Y vamos a empezar a ponerlo por todo nuestro bizcocho. Que lo absorba. Ahí hasta que absorba todo. Miren, ya absorbió todo. Por ahí que demora un poquitito, pero acuérdense que como la leche tiene cocoa va a ser un poco más espesa, ¿ya? Pero al final absorbe. Esto al frío, chicos, unas 4 horas. Si pueden, de un día al otro mucho mejor para que tenga consistencia. Luego, lo vamos a poner encima. No les voy a contar, de ahí les cuento. Bien, chicos, miren, 4 horas después. Acá, a ver, para ser sinceras, no lo hemos dejado 4 horas porque tenemos que grabar, ¿no? Pero ustedes déjenlo, como les digo, de un día al otro, ¿ya? Para que lo puedan cortar un poco mejor. Yo ahora lo voy a cucharear nada más. En la parte de arriba de este 3 leches de chocolate que se ve espectacular, oye. De verdad que está, pero súper chocolatoso. Le vamos a poner, yo he decidido ponerle encima un ganache, ¿ya? Ya les dejé por ahí las imágenes de cerca. Lo único que tiene esto es chocolate. Tiene 150 gramos de chocolate, 150 gramos de crema de leche. Le pueden poner también un poco menos de crema de leche, 120, ¿ya? Y una cucharadita de glucosa. Si quieren, pueden hacer un poco más para que les alcance más para todo, ¿ya? Entonces yo voy a ponerlo esto encima. ¿Qué otra cosa podríamos poner encima? Mira, voy a ponerle hasta crema pastelera, si quieren, ¿ya? Chantilly, el merengue, que es el típico y lo pueden quemar para darle algún toque diferente. Yo en este caso, como lo quiero recontra chocolatoso, les voy a dar la opción de también poder ponerle el ganache, que es una crema de chocolate encima, ¿ya? Entonces voy a empezar a esparcir esto. Fíjense, así cuando está cremosito, lo vamos esparciendo, ¿ya? Esta parte se las voy a enseñar de cerca para que vean lo lindo que queda. Quédense, que les dejo todos los detalles de cerca, ya saben como siempre, y cómo se ve también por dentro. Espero que lo hagan, espero que les haya gustado. No se olviden también de seguirme en mis otras redes sociales. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!